Vamos a ver las sales que producen soluciones neutras al mezclarse. Tienen que estar alrededor del pH de 7. Y les traje este ejemplo, venciendo el sodio con el nitrato. Lo vamos a mezclar con agua. Y lo que pasa es que el sodio se libera como ion-sodio. El nitrato se libera como ion-nitrato. Y el hidrógeno se va a disociar en H+, y OH. Entonces, este de aquí, esto es lo que está en solución. Para que lo tengan en mente, esta es la solución. El sodio no reacciona ni con este, ni con este. Es decir, no va a formar ningún tipo de enlace, no hay interacción, etc. Y por el otro lado, el nitrato no reacciona con este, ni con este. Entonces, lo que va a quedar en la solución es simplemente Na+, NO3- y el agua. Lo podemos disociar así para que lo vean más claro. Entonces, como no pasa nada, se queda el pH de 7. ¿Ok? Ahorita van a entender más cuando hay una interacción aquí, o hay una interacción acá. Ok, ok. Ok.